Un asesino en serie, un psiquiatra criminalista, un sacerdote de la CIA, 115 cardenales, un cónclave asediado, un juego mortal donde nada es lo que parece. ¿Confías en el guardián de tu alma? Espía de Dios, una novela de Juan Gómez Jurado del 7 de febrero a la venta en tu librería. Un nuevo éxito de Roca Editorial.